A nosotros siempre nos gusta pensar distinto, comprarlo barato y venderlo caro, en este caso no lo van a reseñar los commodities. Proyección alcista de los commodities, 100% acertado. Si quieren saber más sobre commodities y escuchar la opinión de los expertos en el tema, no pueden perderse el evento CEO Investment 2022, que se llevará a cabo en el Hotel Westin este 3 de mayo. Los esperamos.